La artrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que produce dolor, deformidad y afecta a la movilidad y a la calidad de vida de las personas que la sufren. Estudios científicos indican que uno de cada cuatro pacientes de artrosis sufre episodios de ansiedad o depresión. El dolor para los pacientes de artrosis es una experiencia pasada, presente y futura que les afecta en su relación con la familia, en el trabajo y que sumado a la deformidad, especialmente en manos y o rodillas, puede llevar especialmente a las personas afectadas a estado de ánimos depresivos. No se preocupe más. La clínica de artrosis y osteoporosis cuenta con tratamientos de chondroprotección bionanotecnológica con tecnologías de avanzada a celular y celular en patologías erosivas, crónicas generalizadas y dolorosas. Tratamientos de bioregeneración, antienvejecimiento articular, rejuvenecimiento funcional y tisular osteomuscular. Nuestros médicos especialistas en ortopedia y traumatología y sus diferentes subespecialidades modifican su cantidad y calidad de vida con o sin cirugía. Vuelva a ser feliz, vuelva a ser lo que le gusta, sin dependencias a terceros. Si necesita calidad de vida y el mantenimiento de su capacidad funcional, retrasando el avance de la artrosis, contáctenos. Contamos con múltiples opciones de tratamiento de medicina basada en la evidencia y la experiencia. A continuación, escucharemos el testimonio de otro de nuestros pacientes recuperados con nuestros tratamientos sin cirugía realizados por nuestros médicos especialistas en ortopedia y traumatología y sus diferentes subespecialidades. Mi nombre es Julieta Chinombre, tengo 54 años, soy de San Gil, Santander. Esto me encuentro acá en aquí, es un excelente servicio, ya que en un mes he visto bastante, me he sentido mejor con el tratamiento que me están siguiendo acá. Tenía problemas, tenía problemas sobre todo con mi rodilla derecha, donde tiene hoy en día buena movilidad. De todas maneras, me siento bien toda, por mi artrosis, todo va a cambiar. Y en un mes he visto bastante recuperación y recomiendo este servicio porque me parece espectacular. Solicite ahora mismo su consulta con uno de nuestros especialistas en el teléfono que aparece en pantalla. Estamos para servirle.